Bueno, gracias por estos minutos. Contanos las novedades, las carreras que se suman, que se pueden estudiar desde María Teresa. Bueno, sí, estamos muy contentos. Bueno, ya hace cinco años que estamos teniendo convenio, la Comunidad de María Teresa firma un convenio con la Universidad Nacional del Chaca Austral, por lo cual permite que todos los habitantes de María Teresa tengan la posibilidad de estudiar, digamos, carreras universitarias en forma gratuita, de calidad, con un título universitario. Este año tenemos la incorporación de abogacía, que había sido una de las primeras carreras, pero bueno, luego no tenían el acceso a estudiar. Así que bueno, estamos muy contentos. Las carreras que tenemos a disposición para estudiar y que ya está abierta la institución son abogacía, contador público, licenciatura en administración, licenciatura en sociología y tecnicaturas universitarias en gestión ambiental y seguridad y higiene en el trabajo. O sea, es muy accesible, ya sea para jóvenes o para adultos, porque estudian desde su casa, en forma online, solamente tienen que tener la computadora y bueno, totalmente gratuito. ¿Cuáles son los requisitos para la inscripción, María? Bueno, los requisitos son tener quinto año terminado, para lo cual tienen que presentar el título de quinto año certificado o los que no tengan el título porque están a la espera es la constancia de que terminaron quinto año, que no deudan materias. Y los chicos que actualmente están cursando quinto año también tienen la posibilidad de inscribirse presentando un certificado que digan que son alumnos de quinto año regular. Entonces, la universidad les va a permitir el año que viene que presenten el título, digamos, que certifique que culminaron los estudios. Además, bueno, fotocopia de documentos, una fotocarnet 4x4, certificado de salud, que el certificado de salud es a los fines de, como esto se estudia a través de online, de darle la posibilidad al alumno que tenga alguna dificultad auditiva o en su visión de que la universidad se pueda adaptar a esa accesibilidad que necesita el alumno. Y bueno, y otro de los requisitos fundamentales es que tenga el domicilio en María Teresa debido al convenio que firma la comuna. Bien. ¿Cómo viene siendo la demanda de la comunidad en cuanto a las inscripciones, a las carreras, a los cursados? ¿Cuáles son las carreras más demandadas? La inscripción, bueno, actualmente hace muy poquito que comenzó, así que estamos en todo el periodo de difusión. Desde los años principales, las que más tenían afluentes era, bueno, la carrera de abogacía, que después se suspendió, también contador. Pero en el último tiempo, lo que es las terminaturas de higiene y seguridad del trabajo fueron las más elegidas, digamos. Algo que siempre destacamos es que generalmente son los adultos los que aceptan esta forma de cursado, los que están más interesados. Nos encantaría poder llegar más a los jóvenes, como ustedes comentaban, con referido a todos los gastos. Imagínense que esto es totalmente gratuito. Lo único que tienen que tener a disposición es la computadora y tener un buen internet. Pero bueno, cuesta con los jóvenes por eso de que culturalmente quieren irse a otra ciudad o viajan. Pero bueno, la idea es llegar a todas las familias y que sepan que es una posibilidad. Es una manera de apoyar también la educación pública y gratuita. En nuestra localidad, en un rinconcito de la provincia de Santa Fe, que tengan la posibilidad de estudiar. Imagínense gastos de jóvenes de nuestra localidad, ya sea para pagar un traslado o un alquiler, una pensión, es un montón. Así que bueno, la idea es llegar a todos y aprovechan esta posibilidad. Además, es importante esto que destacás, que es gratuito, que no es habitual, digo, ¿no? Tener todo esto a disposición de una localidad chica, como es María Teresa, como son la mayoría de las localidades de nuestra zona, y tener una oferta educativa de grado, de nivel, de forma gratuita, digamos, en tu casa. Eso me parece que es para destacarlo un convenio muy importante que logró la comuna. Sí, totalmente de calidad. Además, a nivel local, contamos con un punto digital, que los chicos del punto digital son los que colaboran en la inscripción de todos estos alumnos, que el punto digital tiene computadoras a disposición y horario para que, digamos, si no tenés la computadora, que eso no sea una dificultad. Tratamos de poder estar en todo lo que se necesita y aprovechar estos cursos. Bien, en estos cinco años que llevan con el proyecto, ¿ya han tenido egresados, graduados? No, durante este año ya están los últimos, digamos, los primeros que se han inscrito, están ya rindiendo las últimas materias, así que próximamente vamos a tener los primeros egresados. Bien, eso será otro gran motivo de festejo, ¿no? Cuando esté el primer título en la localidad. Sí, de apoyo. Realmente es un esfuerzo muy grande para ellos. Mucha gente que trabaja y realmente hace un esfuerzo. Porque en sí la dinámica del cursado, son materias ancestrales, permite, es bastante llevadero. Digamos, ellos presentan módulos y, por ejemplo, todo entre el lunes y martes se presenta un módulo. Y tienen por ahí durante la semana para ir leyendo el material, haciendo las actividades, o sea, pudiéndose organizar, es bastante llevadero poder cursar una carrera universitaria. Bien, excelente. Recordemos que está abierta la inscripción. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Hasta el 6 de diciembre tienen posibilidad de inscribirse, porque la inscripción es online. Desde el punto digital, acá es María Teresa, la institución del SIC. Ayudamos a los jóvenes y a los adultos a poder inscribirse. Y luego tienen días más posterior para presentar toda la documentación también en forma digitalizada. Bien. Buenísimo. Y entonces, ¿cuántos aproximadamente alumnos hay hoy en día que están cursando? Mira, se han inscrito alrededor de 70 alumnos en todo lo que va este tiempo. Y actualmente habrá, porque, bueno, muchos han dejado, y habrá 12 alumnos aproximadamente. Bien. Bueno, es un número interesante, obviamente, ¿no? Después, obviamente, digo, está la posibilidad, está esto a anotarse, después cada uno irá manejando los tiempos y todo lo demás, digo, ¿no? Pero ya que esté la opción, que esté la opción es muy importante. Sí, eso es lo importante. Y, bueno, también hay que pueden, en algún momento, si deciden dejar, después pueden retomar nuevamente, se adapta el plan de estudio. Pero, bueno, tenemos un contacto muy fluido con los coordinadores de la universidad que siempre están resolviendo todas las dificultades. Así que, bueno, también es eso, acompañar a todos los alumnos para que continúen. Bien, María, excelente. Felicitaciones por el trabajo. Bueno, seguramente que este año también vendrá con nuevos estudiantes que se estarán sumando en busca del anero, del sueño, del título, ¿no? Sí, es muy importante poder apoyarlo en lo que es la educación y, bueno, y como Estado también garantizar el acceso de todos ellos. Muchas gracias a un poco por permitir esta discusión. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba, María Reynoso. Desde María Teresa, digo, ¿hay alguna cuestión para destacar? Siempre en María Teresa estamos contando proyectos que diferencian, ¿no? Que son distintos. Y, bueno, yo, 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 yo